En el marco de lo que sería una carrera de posgrado, que está en este momento en proceso de acreditación, pero que va muy bien en cuanto a su evaluación por parte de la Coneau, y ya ha sido aprobada por otra parte, por supuesto, en nuestro Consejo Directivo y en el Consejo Superior. Se empiezan a dar seminarios que son acreditables a esa carrera. Comenzamos con un seminario que trata básicamente de la política universitaria. La dicta la docente Cinta Waschenbaum, que es de Filosofía y Letras de la UBA. Después se van a dictar posteriormente otros, que tienen más que ver con la parte epistemológica, los paradigmas que existen en científicos tecnológicos en cuanto a salud y alimentación. Que también es muy interesante. Y posteriormente también se va a ver un seminario metodológico que ya empieza a trabajar todo lo que es un trabajo final integrador que van a hacer en la carrera. Los destinatarios son todos aquellos profesionales universitarios, o bien pueden ser también profesores que tienen un título de 4 años, que ejercen la docencia o tengan interés en ejercerla en lo que es la salud y la alimentación. O sea, es una carrera, todos estos seminarios están enfocados a circunscribir la docencia en esos campos disciplinares. Comenzamos el 7 y 8 de abril. Los seminarios son espaciados, están más o menos programados uno por mes, para que puedan ser más factibles de cursar. Generalmente se desarrollan toda la jornada del viernes y la mitad del sábado, la mañana del sábado. Y bueno, están todos invitados. Es nuestro interés brindarlo para toda la Universidad de Entre Ríos y de otros profesionales que están acá.